Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra vas a los hombres que amaré. Señor, te adoramos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos gracias por tu gloria. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra vas a los hombres que amaré. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra vas a los hombres que amaré. Solo eres santo, solo eres santo, solo eres santo, solo eres santo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra vas a los hombres que amaré. Y en la tierra vas a los hombres que amaré.